Nuestra propuesta es desembalzar de manera controlada las aguas de Hidroituango hasta tanto no se tenga certeza de la estabilidad del proyecto. Porque la única otra opción sería evacúen a toda la población que se encuentra en riesgo aguas arriba y aguas abajo. Y eso es muy doloroso. Para nosotros el peligro se concentra en tener el agua represada. En Valdivia se mueven todo el tiempo las montañas y hay caídas de tierra y hay caídas de roca. O sea, nosotros hemos visto que esa ha sido la dinámica del territorio. Pero una cosa es que se caiga la roca, que se caiga la piedra en las condiciones normales y otras que sea con la presión del agua, con la presión de toneladas de agua. Las denuncias que hemos hecho para la Procuraduría no han avanzado, incluso con situaciones tan graves como el hecho de que el alcalde de Valdivia, Jonás Henao, haya disparado a la vivienda de un integrante del movimiento. Situación que denunciamos de manera disciplinaria, de manera penal. También interpusimos una denuncia penal ambiental. Esa denuncia la interpusimos también hace mucho tiempo. No había tenido eco hasta la tragedia que ocurrió el año pasado, cuando la fiscalía nos llamó que habían reasignado el proceso a otro fiscal y que este fiscal ya ordenaría si había peritaje, si había un avance en el proceso penal ambiental. Para el movimiento Ríos Vivos nunca debieron otorgarle licencia a Hidroituango y por eso demandamos esa licencia ambiental. Pero además siempre ha sido respóndanos, y por eso estamos en esta instancia, respóndanos una sola pregunta. Para poder garantizar la vida necesitamos saber si Hidroituango es estable o no. Pero no nos pueden responder, como la Sociedad de Ingenieros de Antioquia, no nos puede responder. Es que no pueden hacer esa pregunta porque si no la ingeniería en Colombia está en riesgo. Para nosotros el proyecto no puede seguir adelante porque implica un riesgo para las comunidades. Y la reputación de cualquiera nos importa un pepino, porque aquí no estamos hablando de reputación, aquí estamos hablando de la vida, de la comida, de asuntos fundamentales. Y cualquier profesión será menos e inferior al derecho a la vida. Allá en el río tenía mi hogar, lleno de dicha y felicidad. Me daba todo, comida y paz, y hasta el pescado era mi maná. El Estado nos tiene repitiendo una clase de afectaciones. Nosotros somos desplazados de 1997 por el bloque minero. Y ahorita nos desplaza Hidroituango. Y el Estado no ha puesto manos en el asunto. El desplazamiento del bloque minero fue duro, pero ahora la gente volvió al territorio. Con miedo, pero volvió y se arriesgó otra vez. Pero es que ahorita no hay formas. Este desplazamiento saca gente sacada, perdiendo todo lo que dejó en su territorio. La problemática del pueblo colombiano en general es una problemática muy profunda y muy difícil de que desaparezca. Porque es que estos señores viven como reyes, ellos viven muy bien. Y a ellos no les importa que nosotros estemos ahí porque al contrario, ellos se han beneficiado de nuestra ignorancia, nos han sometido y nos han puesto a trabajar para ellos. Ellos viven como reyes. A todos los cañoneros nos tienen muy aburridos, porque vino Hidroituango y nos ha quitado el río. En mi territorio lo que más extraño, los paseos que se hacían de olla en la suba de pescado, eran 200, 250 pescadores ahí en esa playa. Y uno va hoy en día a esa playa, que quedó llena de sedimentos por la carretera que va del kilómetro cero a la presa, y a uno le da tristeza. Porque uno sí ve como los espíritus ahí, haciendo el sancocho, y uno ve esas... Y saber que uno se sienta ahí, donde el río tenía de altura, por ahí, 5 y 6 metros, el chorro, y que ahora el caudal ya está perdido, no se ve. Eso lo acabaron, entonces eso le da tristeza a uno. Para nosotros es muy importante que se entienda en Colombia que estos megaproyectos destruyen las culturas de agua, destruyen las culturas del barequeo como patrimonio cultural y material de la nación, con ancestralidad, pero destruyen también la cultura de la pesca artesanal y tradicional. Ha acabado con la parte moral, psicológica, el arraigo de las personas en la zona, porque hay personas que es que ya no están en la zona, con la pesca, el bareque, acabó con la fauna, la flora, el medio ambiente. Porque es que la vida que generó el río Cauca es algo que no tiene el ser humano palabras para expresar. Porque es que yo no veo formas como van a restravesar la pesca en el río Cauca, porque los pescados que hay en el río Cauca son nativos, son de ahí. Entonces, no lo veo fácil, es porque acabaron con las corrientes, con las laderas del río. La corriente son las que forman el oxígeno, es la que le da la oportunidad a esos pescados como al bagre, la dorada, el jetudo, el bagresapo y el bocachico de su ira de sobar. Porque es que el bocachico no es soba en la laguna, el bocachico de soba es en las aguas corrientosas. Desde que tengo memoria, pues nos tocó vivir bombardeos, enfrentamientos. Sin proyecto ya estábamos en una situación realmente muy complicada. No se meta por allá, íbamos a jugar al río y eso examinado, no juegue allá. Yo no recuerdo un día de tranquilidad, recuerdo muchos días felices en el cañón, eso sí lo recuerdo. Muchos días felices, muchos días en el despertar del río. Lo que más extraño es la voz del río, esa velocidad con la que bajaba. A mí me duele mucho que no nos pueda hablar hoy, me duele muchísimo, porque ya no se escucha. Y si algo lo arrullaba a uno, era el sonido del río, por eso se va a uno a dormir al lado de un río, porque suena. Y me gustaba mucho la abundancia de la comida. Eso es lo que me duele hoy también, ver a la gente aguantando hambre, porque de las cosas más bellas y que nos acostumbraron en el campo, es que siempre había comida para todos. Siempre había abundancia de comida, entonces la abuela siempre decía, hay que hacer el doble porque uno nunca sabe quién llega a la casa.